Es un honor para nosotros que los excombatientes de Malvinas hayan aceptado nuestra propuesta para trabajar juntos y poder realizar un mural e incluirlo dentro del programa Viviarte con la temática nada menos que de las Malvinas. Aquí en Vicente López hay una gran comunidad de excombatientes que tienen su sede aquí en el barrio de Olivos, así que bueno, es parte del objetivo general del programa. Estamos muy contentos con esta iniciativa de la Secretaría de Cultura de Vicente López, que es reflejar un poquito lo que es la causa Malvinas en todos los espacios públicos, si es posible. Ya hemos coronado en abril de 2015 con el monumento en el Paseo de la Cota, un monumento que creo que está en la galería de los más bonitos del país. Sí, quiero destacar que se nos ha dado participación en todo lo que fue la idea. Por supuesto el diseño queda a cargo del artista, pero siempre recibió el aporte de ideas del conjunto del Centro de Veteranos de Guerra. La propuesta vino de Viviarte, la Secretaría de Cultura, con la idea de hacer una plaza, hacer un mural relacionado con las Malvinas y nada, bueno, nos juntamos con los excombatientes y decidimos la temática y nada, ahora estamos pintando. Sabía, pero no sabía tanto de alguna manera, entonces ahora como que me tuve que poner a leer, mirar, escuchar. También estuvo bueno conocer historias más de cerca, es distinto, es como más fuerte verlo de cerca. Esto lo discutimos con ellos, les mostramos algunos trabajos de algunos artistas que habíamos preseleccionado y ellos eligieron trabajar con Mabel y es un lujo.